Tomarostro, sigue usted. Tomarostro, siempre en equipo con el béisbol profesional venezolano. Enlazamiento, foul ahí sobre el home play. Pelota golpeó en la entrepierna a Clemente Álvarez. Así como hablábamos de Rodor Machado como el hombre grande del equipo de los navegantes, José Francisco es el hombre grande de Caribe, sin duda alguna. Él comentaba que es una doble responsabilidad, Carlos, para jugar en la posición y con la importancia que lo está haciendo, además jugar para su hermano. Y el hombre grande de la temporada, el líder en carreras remolcadas de esta campaña. El lanzamiento bajita, la tercera mala, tres bolas, un extrae de la cuenta para Cheo Malavé. Fue el regreso del año, la temporada pasada, 325 el promedio para Cheo, 33 remolcadas, 43 imparables. Hombre de fuerza del equipo de Caribe de Oriente. Lanzamiento, un batazo inmenso, largo, tremendo. La bola se va, se va cuadrangular el batazo para Cheo Malavé. Le va dando la vuelta al diamante con la primera carrera para el equipo de Caribe de Oriente. El Banco Mercantil le dio el empujón y la votó de honrón. Banco Mercantil comprometido con Venezuela. Bueno, se acercan los Caribe, han puesto estos 3 a 1 con este tremendo batazo de José Francisco Malavé. Que, para que se hagan una idea, se iba en cualquier estadio y por bastante. No, que si el estadio de San Felipe es más chiquito o no. Se iba en cualquiera. Ahí está Malavé gozándose su inmenso cuadrangular a lo más profundo del jardín izquierdo. Vean la altura por donde pasa esta pelota y a donde va a tener. Ahí está. En cualquier parque y por bastante se va. El envío, bola a la primera, una bola y se nos trae 3 por 1 el partido aquí en la parte alta del cuarto episodio. El honrón 9 de José Francisco se le puso a 1 a Zambrano. Y su carrera remolcada número 34 de la temporada. El lanzamiento le tira a Yamanicka en el primer strike con la bola en el strike. La cuenta para Raúl Tocupita Marcano falló con línea floja al primera base en su primera oportunidad. Magallanes Caribe es en Yaracuy, ciudad de San Felipe. Raúl utiliza el número 14 en su camiseta. El lanzamiento un poquito alta en la segunda mala. Dos bolas, un extraño. Qué buena adquisición es para un equipo Tocupita, ¿no? Puede jugar en primera. Ahí está a sus números esta campaña, 3-0-7. Puede entrar como bateador designado. Puede ocupar ese puesto. Y en la banca es un emergente de lujo para momentos de apremio. Lanzamiento y buena línea. Tres jardines centrales, jardines de la derecha. La buscando en dicha. La pelota cae delante de él. Un imparable de Telcel. Telcel siempre en equipo con el béisbol profesional venezolano. No te pierdas ni un inning de el béisbol profesional en mi punto punto com. Así que dos imparables en forma consecutiva contra Laxton. Le toca el turno a Alejandro Freire. Sinau y... Ahora Alejandro Freire en el plato representando la posibilidad del empate. Un muy interesante caballero para ello. Freire cuenta con el poder suficiente como para poder de un batazo empatar el juego. Ahí pudimos ver a Regan ir a tomar un poquito de agua. Tres por una el partido en la primera Raúl Marcano. El lanzamiento alta y pegada a la primera mala. Una bola y se le trae para Alejandro. Falló con Fowfly al receptor en su primera oportunidad. Dos cuarenta y cinco el promedio para Freire. Trece carreras remolcadas. Laxton preparado. El lanzamiento a swing completo. Buscando eso el cuadrangular. Alejandro Freire para ver si empata las acciones. Cuando Manavé dio su batazo no soplaba brisa aquí en el parque de Aracuy. Ahora sopla del jardín izquierdo hacia el central. Con moderada intensidad. Buscando el doble play la defensiva de los navegantes. Lanzamiento y buena línea hacia la parte derecha del campo. Buscando a la Bolívar. La tiene. La lanza rápidamente hacia la inicial. Quieto en la primera Raúl Tucupita Marcano. Buen brazo de César Bolívar. Falló Freire con línea a la derecha. A Ayunado le toca el turno ahora a Eliezer Alfonso. Le dio bien a la bola a Alejandro. Dirigiéndola hacia el jardín derecho. Mejor la colocación de Bolívar. Eliezer Alfonso recibió boleto en su primera oportunidad. Receptor. Séptimo en el Naino de Caribe de Oriente. Eliezer Alfonso. El lanzamiento alta. La primera mala. Vení, vamos a enviarle saludos a Carolina. Oye, sí. Recuperándose de su intervención. Así que, Carolina, nuestra más sincera palabra de saludo. Por aquí la extraña mucho, en San Felipe. Mucha gente preguntando por Carolina. Pronto, pronto. A partir de la semana que viene nuevamente Carolina con nosotros. Como decíamos ya, Manuel también anda en la lista de incapacitados. Va a estar la semana que viene disponible. Lo activamos el lunes a Manuel Urbino. Y Fiorella pronto también con todos nosotros. Próxima semana también. El lanzamiento faul. No, la pelota fue abanicada y la perdió el receptor hasta la segunda. Tucupita Marcano. Debe ser pasbol. Regan preguntó. Vieron allí la seña que le hacía Regan a Clemente. Era precisamente si había sido faul. O si por el contrario había abanicado. Vean la repetición de Chevrolet transmitiendo emociones. Clemente tuvo control de la pelota. No la pudo tomar. Y por ello se le apunta entonces el pasbol por el avance de Raúl Tucupita Marcano. Así que bateando con una cuenta de una bola, un strike. Eliezer Alfonso. Lanzamiento. Yvon Ronin por el campo corto. La tiene Paz. Su disparo largo a la inicial. Auden primera. Del 6 al 3. Falle eliezer Alfonso. No se puede mover de la segunda. Raúl Tucupita Marcano. Le toca el turno ahora a Ramón Borrego. Este muchacho Richard Paz tiene una gran soltura en el campo corto. Y ayuda. Ayuda porque puede jugar en el campo corto. Puede jugar en tercera. Puede jugar en segunda. Ese tipo de peloteros son bien valiosos. Carlos y amigos de Meridiano Televisión. Inclusive con Melvin Mora dentro del line-up de los navegantes. Richard se convierte en un suplente de infil de lujo para el equipo turco. Así que hay dos outs de la segunda corriendo a Raúl Marcano. Le toca el turno a Ramón Borrego. El lanzamiento. Pegada a la primera mala. Una bola y cero strike para Borrego. Que falló con Rolín al campo corto en su primera oportunidad. Y forzaron a Alfonso en la segunda. Matea para 137. Cuatro hit en 29 turnos con tres carreras remolcadas. Ramón Borrego. La bola se lo extrae. El lanzamiento. Alta pegada. Va el disparo sobre la segunda. Quieto en esa almohadilla. Raúl Tucupita marcaron. Un poquito abierto. Hacia los lados del camarero. Este disparo por parte de Clemente Álvarez. Y Tucupita se queda un ratito arrodillado. Allá en la segunda. Entre otras cosas buscando provocar aquí algo Tucupita al tomar terreno en exceso en la segunda almohadilla. Dos bolas sin extraña y par de outs. Borrego batea a la zurda contra el derecho Laxton. Laxton. El lanzamiento bajita a la tercera mala. Romber le quitó algo Laxton pero cayó. Clemente Álvarez el receptor del equipo de los navegantes del Magallanes. Esta y otra más para Clemente. Y después vendrá el momento de retirarse para uno de los grandes receptores defensivos de la historia de nuestro baseball. Hay una línea hacia la parte derecha del campo. La pelota acá de gira. El primer bajo la tiene el jardinero derecho. Da el disparo sobre el home play. No se vino para la goma Raúl Tucupita marcano. El jardinero izquierdo. Mendoza hizo un buen disparo y un buen corte. Así que imparable para Ramón Borrego poniendo hombres en los ángulos externos del diamante para el bate ahora de Jorge Moreno. Uno de los nuevos prospectos del equipo de los Caribe de Oriente. Este muchacho Jorge Moreno. Ahí tienen la repetición. El batazo de Borrego hacia el jardín izquierdo. Mendoza estaba jugando adelantado. Y la violencia del batazo impidió que Tucupita pudiese venirse hacia la goma con lo que hubiese sido. De anotar la segunda del equipo de Caribe. Iba a ser muy difícil que Tucupita anotara. Tomando en cuenta lo certero del tiro de Mendoza y lo cerca que estaba jugando en el jardín izquierdo. Sale Regan a conversar con Laxton. Hay dos outs. Hay un hombre calentando en el bullpen de los navegantes. Parece piñango. Ya de todas maneras se lo confirmaremos a todos ustedes. Así que hombres en los ángulos externos del diamante. Cuando Jorge Moreno viene a consumir su turno. El partido. Tres carreras por una. Arriba los navegantes del Magallanes. Pero la posibilidad del empate en la inicial en las piernas de Ramón Borrego. Sí, es Miguel Piñano que está calentando por el equipo de los navegantes. Número 51. En la camiseta para Jorge Moreno. Juega en el jardín de la derecha. Un total de cinco imparables ahora para el equipo de Caribe de Oriente. Uno de esos imparables, el cuadrangular número 9 de la campaña para Francisco Matabé. El envío a Stray. Le cantan el primero. Un Stray, cero bolas. Una buena recta por parte de Laxton. Meridiano Televisión y el béisbol profesional venezolano. Pedro García, un servidor, Carlos Tobarostos. Con todos ustedes. Desde San Felipe, Estado Yaracuy. El envío afuera. La primera mala. Una bola y un Stray. ¡Qué loco, chico! Cupita Marcano corriendo a la tercera. En la primera, Ramón Borrego. En el Kingston AA. 30 anotadas, 34 empujadas. En 359 turnos. 203 el promedio de Moreno. Hay buena línea a las manos de Carlos Capón Hernando.